Lion Mix Loco Puta da domiga, puta da domiga, baby Como yo no hay quien te rompa Cualquier forma Si tu mujer es una pena Rampa pampa Si tu mujer es una pena Rampa pampa Esto no es la pata que se tire en lo feo Baby porque se tire en otro perreo Que la tengo que si acá está escrito en el verteo Papá Dios me devolvió lo que el diablo me había quitado El mismo costuyuela pero súper mejorado Las mujeres a mi lado en la calle el más aclamado Y todos mis enemigos enterrados Y tu es un pie Pontea Vamos a matar Ese suelte, esa gata Pontea Pontea Vamos a matar Ese suelte, esa gata Pontea Pontea Vamos a matar Pontea 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 Que nos vamos a matar Pontea 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 Tu mujer es una perra Damas y caballeros Perriadea.com presenta Solo para señoritas atrevidas Mi claudaro dice